Hola que tal gente de youtube estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con este breve mensaje para informarte que se ha abierto la página del canal en ella podrás encontrar diversas imágenes así como tutoriales y resolución de dudas sobre alguna de tus mascotas exóticas vale pues te invito a que le des like el enlace estará directamente en la descripción de este video así como en todos los videos que encuentres en este canal vale también te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho y si ya lo hiciste te invito a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos recuerda que subo video cada fin de semana vale también te invito a que compartas este canal o este video o cualquier otro de los videos del canal con tus amigos a los que les gustan las mascotas exóticas para que si esta comunidad pueda seguir creciendo bueno sin más por el momento yo me despido esto es mascotas exóticas y nos vemos en el siguiente video hasta luego Chau!